Buenas tardes a todos. Buenas tardes. 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 Grupo Constructor Posadas de México Gracias, repitiós Luis Grupo Formado por Sol Grupo Montsol y Grupo Moncetero a Ebra Grupo Montsol y Grupo Confercero a Ebra Gracias. 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 28.602 pesos con 25 centavos, 234 millones 698 mil 602 pesos con 25 centavos. La siguiente propuesta es una participación conjunta entre Constructora Macro S.A.B.C.B. y Magnamac S.A.B.C.B. La siguiente propuesta es una propuesta de un importe total de 666 millones 543 mil 483 pesos con 92 centavos. 666 millones 546 mil 483 pesos con 92 centavos. Comentar que el caso de Operadora Mercy presentó de manera presencial y de manera electrónica, por lo cual se tomará en cuenta la que vimos la apertura con el sobre cerrado que ya vimos y leímos todo, para que quede asentado en el acto de Ecuador. Gracias. 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 Convenio de Participación Conjunta de Construcciones y Proyectos MAC, Vizcán, Grupo Huracán y Pavimentos, Caminos y Obras Civil, Pabicoc, en esta ACB, con un importe de 258,999,733,67 pesos. Convenio de Participación Conjunta entre Marcas, Saldo Constructora E. Gabriel Audeve Soto, con una persona física, por 255,954,455 pesos, con 72 centavos. Convenio de Participación Conjunta de Isla Constructora y Miram S.A. de TV, 249,998,093 pesos, con 5 centavos. Operadora Mercy, 325,780,229 pesos, con 36 centavos. Convenio de Participación Conjunta de José Félix Herrera Garnica, persona física, promotora desarrolladora mexicana, ProDemex Construcciones y Desarrollo de Terracerías S.A. de TV, por un importe de 290,090,548,23 centavos. Repito, 290,090,548,21 centavos. Convenio de Participación Conjunta de INCUARMEC y Grupo INELPRO, 277,291,696,73 centavos. Construproyecto SAME, un importe de 270,110,449,15 centavos. Convenio de Participación Conjunta de Presplan Congreso de Obras y Infraestructura del Noreste, Grupo S.A. de TV, y Grupo S.A. de TV, por 241,253,361 pesos, con 82 centavos. Convenio de Participación Conjunta de Obras y Infraestructura del Noreste, por 289,697,557,93 centavos. Convenio de Participación Conjunta de Obras y Infraestructura del Noreste, Grupo 3H-I, por un importe de 244,212,142,44 centavos. Construcción y Reclificación Logística, por un importe de 278,247,089,76 centavos. Y por último, Convenio de Participación Conjunta de Obras y Infraestructura del Noreste, Grupo Constructor Potadas de México, ICA de TV, y ConstruCMAR, ICA de TV, por 309,51,302 pesos, con 34 centavos. Convenio de Participación Conjunta de Obras y Infraestructura del Noreste, Punto Número 3, conforme a los establecidos del artículo 37, presión segunda, de la Ley de Obras y Infraestructura del Noreste, y lo previsto en la base segunda, presión primera, décimo párrafo de la conversatoria y calificación, solicitantes que asisten al acto eligieron al ciudadano ingeniero Yafet Colme Rodríguez Hernández, representante de la empresa Compeño de Participación Conjunta, Corporación Asfaltica, ICA de TV y Teno Asfalto de Oriente, ICA de TV, y al ciudadano Moisés Hernández Blas, representante del Convenio de Participación Conjunta de ISBA y FIDAM, ICA de TV, para que en forma conjunta con los servidores públicos que presiden el acto publican el catálogo de conceptos, actividades y la carta proposición. Punto número 5. Hora y día, lugar de la junta pública donde se dará a conocer el fallo de la licitación. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esté en condiciones de analizar el contenido de las proporciones recibidas, se cita a los participantes a las diez horas del día primero de octubre del 2021, para que acudan a esta misma sala, es donde se dará a conocer el fallo de esta licitación, presencia de quien estatista, y que firmará el acto que al efecto de este concurso, la fecha antes señalada para haber fallo, podrá ser anticipada o digerida entre los plazos establecidos en la fracción 3 del artículo 3.7 de la ley de la República del Servicio de la Ciudad Nacional, con relación a la establecida en el artículo 81, artículo 81, penúltimo párrafo del reglamento del ordenamiento. Para constancia de efectos de consultas y efectos legales correspondientes, sucesor rubrican y firman en la presencia del movimiento los que se den un efecto y se pondrá a disposición de los interesados por vía electrónica a través del sistema de cumplanet. Asimismo, se fijará un ejemplar de carta para la conducta de los interesados. En el tablero notificador, que para tal efecto se encuentran las orquinas de la subdirección de horas en la convocante ubicada en Bulevalo y Donaldo Colosio, número 3702, kilómetro 12, Colón ex Hacienda de Coscociclán, Código Postal 42080, Pachuca de Sos Hidalgo. El acta estará visible del día 13 al 17 de septiembre del presente año. Informa los visitantes que de la presente acta se suma copia de la dirección penal normativa correspondiente para su conocimiento. Punto número 6. En su caso, esto es relevante a su manifestación. Está aquí en el lugar, de acuerdo a la estableción en el último párrafo del artículo 60 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios de Relaciones con la misma. Sí, sí, sí. El instante operadora Mercy S.A.C.B. presentó una propuesta presencial y una propuesta electrónica, por lo que atendió lo que significa la Ley de Obras Públicas y Servicios de Relaciones con la misma. Capítulo primero, artículo 27, que la letra dice, los visitantes sólo podrán presentar una composición en cada procedimiento de contratación iniciado el acto de presentación de aperturas de oposiciones. Las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse en efecto por los visitantes. Por lo que se tomará en cuenta su propuesta presencial. Los visitantes, construcciones y servicios del Guadiana S.A.C.B. Esta es una propuesta electrónica sin firmas autógrafas ni folios, lo cual contraviene a los visitados en la convocatoria. Y bueno, vienen las firmas de los servidores públicos aquí presentes y cada uno de los visitantes. Habría que cambiar el nombre de la empresa, construcciones y carreteras. ¿Locas? ¿Locas? ¿Usted hace tiempo para firmar? Sí. No sé si hay algún otro comentario. De ser así, vamos a proceder a mandar impresión la... El acta, la luz, la firmaremos. Y la firmará cada uno de los... Van a pasar aquí para firmar... Para firmar el acta y por razones de austeridad y racionalidad del gobierno federal. Esta acta podrá ser descargada a través del programa de comunicación. Es decir, no se entregará copia física de la misma obra. la Villa para firmar de la misma obra. El glance óptimo. Se dice caballeros, la muquina eficacia de la misma obra, Lo saben ¿puedo evitar que nadie pueda Nigerizarlo? A más? No, ahorita, que a la más de complejas. No�itan usted, yo ya raro por el tanto, Lo están quizás. Se dice que hay tempringos. Para añadir No dormía, las demás cosas que se encuentran. ¡Gracias! 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 Bueno, mencionar que hay siete proporciones electrónicas. Más que ya se están descargando. Una vez realizada la apertura de los obres, vamos también a mencionar los montos y ubicar los documentos. Obras infraestructura de Norex, ya se ven participación conjunta con Grupo 3HI. Sí, sí. Constructora Arratega, participación conjunta con Constructora Mayrán de San Pedro. Sí. Constructora Torres. Participación conjunta entre Machas y cargo Constructora. Ua, preservar los integrales de la Norex, generosos, por supuesto. Drafta, subura la solución, es que es que es, que es un progrupo, el otro es el... 2 especies, 2 especies, 2 especies, y 2 especies, mas que son los modelos de la Norex, y los ambientos en plusitales, Gracias. 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 La cima terracero CSA-DCB propone un importe con IVA de 319 millones 915 mil 65 pesos con un centavo. Repito, 319 millones 915 mil 65 con un centavo. S.A.D.C.B. S.A.D.C.B. y Laboratorio de Ingeniería S.A.D.C.B. hace una propuesta con IVA por 370.699.585.063 Repito, 370.699.585.063 Proposición conjunta entre el Grupo Constructor Cotras de México S.A.D.C.B. y el Grupo Constructor Cotras de México S.A.D.C.B. nos presentan un voto total con IVA de 365.862.183.68.000 Repito, 372.862.183.68.000 Gracias, señor. Agregados e Infraestructura de México S.A.D.C.B. presentan una propuesta por 324.399.815.22 pesos Repito, 324.399.815.22 pesos La siguiente, construcciones, pavimentos, pavimentos y saludos cerca de Cotras de México S.A.D.C.B. Grupo formado por Monzol, Grupo Carretero Grupo Constructor Cotras de México S.A.D.C.B. Grupo Comercial Agua Blanca Grupo Constructor Cotras de México S.A.D.C.B. Grupo Comercial Agua Blanca 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.